...se la caracteriza, la economía se sienta en la actividad agrícola, forestal e industrial, abordar su riqueza. ...pacando nuestra identidad en Cristo Jesús, la red de flora, de un mundo, de un mundo, que acompaña a través de la ciudad, pleno de vegetación, cursos de agua y cielos, ...el periodo posee, salón de artesanías,